No hay forma de dudar lo que lograste en un nivel técnico, claramente es un avance, solo hay ciertas decisiones de diseños hechos para estos robots que nosotros no entendemos, claramente esperábamos que nos pudieras dar un poco de luz en el asunto. Puede bailar, puede cantar, está equipada con tecnología de helio para propalar los globos de las yemas de sus dedos. Puede tomar pedidos de canciones, inclusive dispensar helados. Con todo respeto, esas son las decisiones de diseños que estábamos curiosos de saber, señor Afton.